Salió de la penumbra, el sol se hundió en los montes y huyó La magia del anillo, aún lo guarda sin ser visto, oculto del mundo escuchó La voz de cantante orden de ir por él, cuando ante Dios se descubrió Sembrando la sospecha, el valor entre el fuego debe afrontar La ansiedad de añorar, volverá a su hogar sin dar ni un paso atrás La ansiedad de añorar, la ansiedad de añorar, la ansiedad de añorar Los cuargos, todo tembló Corren más insensatos, sobre los pinos vienen trasgos Que el fuego ahogue temor El bosque al este comenzó a arder, las águilas fueron a ver Y sobre ellas se alejan, el valor entre el fuego debe afrontar La ansiedad de añorar, volverá a su hogar sin dar ni un paso atrás Y sobre ellas se hundió en asiento A니까 fenómen de añorar, moriras retrouvли El valor entre el fuego debe afrontar La ansiedad de añorar Volverá a su hogar sin dar ni un paso atrás Volverá a su hogar sin dar ni un paso atrás